buenas buenas salvadoreños pues y no salvadoreños gente de todas partes del mundo ahorita pues vamos a hacerle un pequeño vídeo de algo que hemos inventado hacer este día pues como verán vamos a hacer una no sé si es llamarle maristada o llamarle invento porque ahorita tenemos aquí unos preparativos para para hacer tenemos aquí un consomé tenemos aquí las arañas vamos a hacer una sopa de cangrejo gigante miren gente aquí tenemos mariscos allá abajo hay otros cangrejos aquí hay de este camarón camarón grande y de esto aquí hay más camarón aquí hay espinaquitas y sus respectivas hierbas y miren miren esta araña que vamos a hacer no pero hay más grande aquí está esta miren miren estos animales vamos a ver cómo nos queda esta invento esta sopita verdad aquí estamos en el sofrito sofriendo los mariscos con su respectivo consumé de pescado de cabeza de pescado de cabeza de pescado esto se cocinó pues por separado para que esto vaya cogiendo sabor sopa hecha por la por la chef por la chef ligia por la chef ligia la chef sin título ahí tenemos ya los mariscos ahorita pues van a empezar a introducirlos cangrejitos cangrejos gigantes miren un poco cara la libra de estos cangrejos señores comprando la barata la encontramos a 10.99 la libra miren ahí tenemos ya los cangrejos en su olla hay que alimentarse gente verdad espero que les guste el salvador faraway ahí está ya las hierbitas ya están puestas espinacas para que quede un poco con vitamina miren al estilo campo compartan los videos compartan los videos compartan los videos den like y gracias gracias mil veces el día está muy sabroso y se presta para para estar afuera bajo de este árbol muy lleno de flores conmigo y la y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gente, ya va dando puntos. Esta cosa ya va... Ya va en hervor. Ay no Dios mío, no puedo moverlo. Ay, esto no lo quiero mover. Poli, guacamole... Esto está... Está pesado. No lo agarra con el... 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 No, son pesadas... No, pero yo he hecho... Sí, ya, esta... Ya por gusto, estas son las que quiero que se me pusen... Quiero probar la de sal ¡Qué dulcita está, Carlos! ¿Está bueno? ¡Guau! ¡Qué olor! ¡Está rico! Bueno, valió la pena la espera a mí Ya aquí vemos a los comensales ¿Qué estábamos? Pequeño cangrejo Complacido el deseo que tenía esta gente El cumpleañero Su respectiva cerveza Camaroncitos 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 ¡Vamos! ¿Y vos? ¿En cuanto a araña? Es lo que quería Como dos semanas estoy cogiendo este Ya ven, miren Estaban deseando comer de cangrejos Cangrejitos ¿Ven? ¿Ven? ¿Vale? ¿Vale? Hacemos la alegría ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! Está buena madre Gracias por ver el video.